Una pediatra en la situación del COVID le cuenta a los niños qué tienen que hacer a través de cuentos, adaptados un poquito a su edad evolutiva e intentando sobre todo insistirles en las medidas de prevención, sobre todo para evitar la transmisión y lo han hecho muy bien porque de hecho algunos los pobres han tenido hasta dermatitis de tanto echarse gel en las manos, algunos como Sandra pues se montaron la playa en su propio salón de casa. Tanto como enfermera asistencial como gestora, cuando yo entraba en el centro de salud veía a todo el mundo, cada uno en su sitio con el teléfono, no se veía, se veía muy poco usuario, algunos se veían, pero era una sensación de tristeza y a la vez de superación. Yo lo había visto en las películas, en la información que salía, cuando empezó a salir en enero de Wuhan, pero yo nunca pensé que iba a tener que poner un EPI, nunca. A pesar de tener 66 años, que podía haberme excusado por ser mayor de 60, solamente hacerte consultas telefónicas ante la amenaza que suponía para los pacientes del COVID. Y por colaborar con mis compañeros decidí seguir. Recuerdo las calles vacías, o sea, las calles vacías durante esos días, que éramos de los pocos que salíamos a la calle a trabajar. Una situación de agobio, de no poder acercarnos al paciente, de tener la cercanía que habíamos tenido antes. Ellos tenían muchas ganas de hablar con nosotros, de preguntar cómo estábamos, porque también nos transmitían que estaban preocupados por nosotros, y tener esa barrera física que suponía la mascarilla, la pantalla, el EPI. Porque éramos el primer lazo de unión, la primera conexión que el paciente tenía con el centro de salud. Entonces, en unos momentos tan difíciles que no se les permitía a los pacientes acceder al centro, nosotros estábamos ahí para escucharlos, para saber de qué manera, bajo las directrices de nuestros compañeros del personal sanitario, qué persona tenía los síntomas COVID, para filtrar cuál era más urgente, menos urgente. Fue unas semanas muy duras al inicio, muy difíciles, porque no sabíamos de qué se trataba, ni lo que nos íbamos a encontrar. Si bien es cierto, los primeros días fue todo un poco caótico, propio de una situación de pandemia totalmente desconocida. Conforme fueron pasando los días, surgió un sentimiento de equipo, que no he vivido yo nunca, en los 22 años, desde que ejerzo la medicina. Pues era, había que estar ahí ayudándoles, dándoles la mano, por lo menos que tuvieran, si sintieran el calor humano que no podían tener en las circunstancias en las que estaban. Y a la vez también ellos agradecían de alguna manera, solamente con la mirada, solamente con su mirada, ya era suficiente el agradecimiento que nos daban. Nosotros hicimos un proceso de unificación de dos centros de salud, entonces, bueno, lo que hicimos fue reunirnos con el equipo, con el centro de salud María de Guzmán, con el que nos unificamos. Estamos hablando de que éramos casi unas 100 profesionales, aunque, insisto, una parte de los profesionales se quedaron allí, unidad administrativa y algún médico. La sensación inicial fue un poco de, uff, ¿cómo me voy a hacer cargo de todo esto? Y entre los dos fuimos capaces de ayudarnos y ayudar a todos los profesionales para mantener una actividad asistencial adecuada. Es verdad que el psicólogo tiene que ser, no te pueden ver derrumbado, pero es que yo, a expresar los sentimientos, no lo considero una debilidad. Entonces, no he llorado nunca delante de mis compañeros. Delante de algún paciente sí se me han saltado las lágrimas. Pues a través de Zoom hemos intentado dar esas necesidades que estaban sin cubrir cuando se paralizó la forma habitual de trabajar, para que las mujeres, cuando fuesen a recibir a su bebé al hospital, tuviesen esa información que necesitaban. Para nosotras ha sido un reinventarnos, porque al final somos matronas, no somos otro tipo de profesionales que están más acostumbrados a este tipo de trabajo. Fuimos capaces de poder vacunar a los profesionales de los centros de salud contra el COVID, yendo a los centros de salud y dándoles el servicio para que ellos no se tuvieran que desplazar. Porque no solamente se ven residencias de mayores, sino que también se ven residencias de discapacitados. Ver cómo podíamos abarcar y atenuar el impacto que tenía el COVID en esa residencia. Pues gente que te dice dónde tener que vacunarla, personas que se negaban a que le hicieras una PCR, y entonces, bueno, pues ha sido un poquito más tortuoso. Gente que te recibía con los brazos abiertos, personas que no querían ni verte. Sacábamos fuerza donde no la teníamos. Sacábamos fuerza para poder, aún más allá de la angustia y de la falta de conocimiento que teníamos, darle fuerza y darle apoyo a ese paciente y a esa familia que los rodeaba. Tratar de ver y de hacer el seguimiento de las llamadas telefónicas que muchas veces nos tocaban en continuidad también en el servicio de urgencia. El equipo de primaria, por supuesto que ha sido un trabajo muy valioso, y los fines de semana también lo continuamos nosotros desde el servicio rural. La innovación de los test antigénicos y de las PCRs que teníamos ya para poder dar ese servicio, fuimos capaces de centralizarlos en determinados centros, en cada una de las direcciones asistenciales y que durante las 12 horas del día se hacían estos test para que no se mezclaran con otro tipo de asistencia. Lo que queremos es explicar esas medidas preventivas por desconocimiento de los pacientes, de nuestro trabajo diario, y luego también prevenir no solo el contagio, sino dentro de lo que es el modelo que tenemos este protocolo de atención primaria ayudar a la pronta recuperación. Pensar que estabas trabajando en una situación determinada, que estabas agotado, que podías infectarte y luego ir a casa, es decir, esos temores que los teníamos todos, yo sigo siendo médico, es decir, esos los he tenido igual. La otra parte es la parte organizativa, de a veces no poder colaborar lo suficiente con mis compañeros en atender a pacientes porque tenía que estar organizando la atención de otra manera. Entonces, un sentimiento de no llegar muchas veces o de no llegar como uno quiere llegar. Y tenemos que conocer nuestros límites. Sí que es cierto que si trabajas en equipo, esos límites se agrandan. Yo, por desgracia, me perdí la pandemia porque a mí me hubiera gustado mucho trabajar. Di una vida y ahora alargo la de los demás con la vacuna. Nos miraban y veían en nosotros ilusión, solución, miedo. Tenían miedo, también mucho miedo. Todos decían, es que yo tomo esta pastilla, tengo esta patología, ya, pero te tienes que vacunar. Y así me pasa lo que resulta con las metas que me ha enseñado la pandemia, que me está enseñando la pandemia, que todavía no la hemos dejado. Es decir, de que la labor fundamental de un médico, aparte de la científica, es la labor humanitaria. Y eso me ha enseñado, yo he intentado ser siempre bastante humano, pero me ha enseñado a ser mucho más humano con mis pacientes. Gracias. 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 Gracias.